Grupo Adi En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés A más de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Con que sí ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Con que sí ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que desguardan la prisión Mueve sus orejas implorando compasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hablen chino pues ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos Con que sí ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Con que sí ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Gracias por ver el video